Bien, lo que ocurrió fue que renunciaron las autoridades, por lo cual se realizó una nueva convocatoria para tener autoridades electas y bueno, resulté electa el día miércoles por la noche, según lo que me comunicaron. Y bueno, a partir de ese momento estoy recibiendo toda la documentación y haciendo todo lo atinente a poder llevar a cabo la estudiantina este viernes. Bien, contanos cuál fue la problemática en cuestión y cómo se llevó a cabo la solución. Bien, APES, como cualquier asociación, establece cuál va a ser su reglamento, cuál va a ser su forma de llevar a cabo la actividad y en este sentido lo que ocurrió es que se determinó que una de las personas que estaba a cargo, esto es por lo que a mí me han comentado más que nada, yo no participaba, digamos, de esto, una de estas personas no cumplía con los requisitos necesarios para poder estar en este rol, entonces ocurrió que no estoy al tanto si renunció o si se le pidió la renuncia y la comisión fiscalizadora quedó a céfala. La consecuencia de esta cefalía es que no se puede llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el filtrado de los candidatos a jurado para la estudiantina el día viernes, sábado, domingo y el fin de semana que viene. Bien, ¿cuándo se va a oficializar tu cargo? Tengo, estoy al tanto de que ya sea oficializado porque, bueno, el día viernes por la mañana a mí se me entregó toda la documentación, todo lo que tiene que ver con libros de actas, con listados de los jurados propuestos para cada categoría y, bueno, empezamos a trabajar con el señor Rolando Gutiérrez que es mi vicepresidente. Bien, ¿y ahora cómo sigue todo el proceso para que se pueda realizar la estudiantina el fin de semana? Bien, esta tarde noche tenemos asamblea donde nos reunimos con todos los integrantes de la comisión fiscalizadora que, si bien yo la presido, está integrada por un montón de docentes, de apoderados de los diferentes colegios que deben ser mayores de 21 años y estar debidamente acreditados por los colegios que los presentan. En esta reunión procedemos al filtrado de todos los prepostulados para jurados y, posteriormente, esto se eleva a la comisión directiva de APES para que sean los estudiantes secundarios que ostentan el cargo de director para diferentes rubros quienes decidan quiénes son los jueces para los jurados para esta fiesta. Bien, o sea que el inicio de la estudiantina este fin de semana está sujeta a que se apruebe eso en la comisión. Yo creo que hay predisposición de todos, de todos los que trabajamos, apoyamos esta fiesta para que las cosas salgan y salgan bien. Hay mucha predisposición no solamente de los estudiantes, sino de los docentes, de los padres, de las personas que son asesoras de los diferentes colegios para que esto suceda, porque es la fiesta de los estudiantes posadeños y todos tenemos ganas de que esto pase, que esto ocurra y que la costanera se llene de brillo también. ¿Tienen fechas ya confirmadas luego de este fin de semana? Bien, este fin de semana estaríamos viernes, sábado y domingo, y el fin de semana que viene estaríamos viernes y sábado, por lo que tengo entendido hasta el momento. Como acabo de asumir, por ahí hay cosas que no las tengo bien al tanto, pero bueno, estamos haciendo lo posible por ponernos a ritmo.